Preparación de cal que se deja fermentar para los finos especiales son finos especiales y después le echamos aditivos combinación con arenilla son finos especiales para la parte de de sótano los sótanos para evitar infiltraciones y después ponemos el impermeabilizante y dos tipos de impermeabilizante para evitar infiltraciones de agua solo para sótanos y de paso te queda como acabado un acabado perfecto me afecta mucho la cal porque ya queda como le puedo decir ya una combinación fermentada fermentada lenticamente Amén.